Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para los que aún no me conocen mucho gusto, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video. Amigos en el video de hoy quiero mostrarles una idea que a mí me parece que está increíble para regalar este 14 de Febrero o el Día de San Valentín, como ustedes lo quieran llamar. Y es esta que ven acá, es una tarjeta como podrán ver, que por fuera parece muy común, pero al abrirla, para eso necesitamos quitarle este clip, pues sí, se transforma en una caja y muestra esta sorpresa o este mensaje oculto. La verdad que me pareció un detalle muy muy bonito y original y es por eso que se los quise mostrar, pero antes de mostrarles esta tarjeta paso a paso, quiero invitarles a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que así estén al canto de los nuevos videos que estaré subiendo acá en el canal. Dicho esto, ahora sí podemos comenzar con el tutorial. Para comenzar necesitamos una cartulina con las medidas de 29 centímetros por 14 centímetros, luego trazaremos unas líneas a los 7, 14, 21 y 28 centímetros. A la mitad también debemos trazar una línea justo a los 7 centímetros. Para finalizar nos debería quedar un pliegue de 1 centímetro. Ahora vamos a cortar hasta la mitad sobre las líneas que marcamos y el pliegue de este lado lo debemos cortar. Al tener esto vamos a marcar las líneas doblando cada pestaña. Cuando ya esté todo doblado podemos unir las puntas, así que aplicamos pegamento en el pliegue que sobra y lo colocamos por dentro de la punta del otro extremo. Y ya tendríamos la base de nuestra tarjeta. Para decorarla yo decidí colocarle en la parte exterior unas hojas estampadas de unos 6 x 6 centímetros. Y luego les apliqué algunos corazones. Como podrán ver para esta manualidad decidí utilizar 3 colores, el negro de base y el rojo y el plateado para darle contraste. Así me quedó la parte de afuera. Ahora vamos a decorar los pliegues que caen al abrir la tarjeta por dentro. Comencé colocando unos recuadros plateados. Sobre ellos unos corazones, también algunos banderines con mensajes y más corazones. Este espacio lo pueden decorar como gusten. Pero así fue como me quedó a mí. Ahora para la parte de adentro vamos a necesitar unas tiras de 9 x 2 centímetros. A esta le doblaremos 1 centímetro a cada punta y luego le aplicaremos pegamento para pegarla en la parte de adentro. De esta manera. Yo estoy dejando un espacio de aproximadamente 1,5 centímetros. Estas tiras se deben colocar para poder ubicar las decoraciones y que estas queden escalonadas. Así es como se ve y debería cerrar perfectamente. Así que para que eso pase el siguiente paso es hacer las decoraciones. Pueden colocar corazones, notas, frases o más figuras. Yo simplemente me enfoqué en hacer corazones de diferentes tamaños y colores. Para sostener estas decoraciones utilizaremos unas tiras de cartulina. Al momento de ubicar las piezas es importante cerrar la tarjeta para verificar que estas no sobresalen. Entonces con paciencia podemos ir colocándolas, cerrando la tarjeta y verificando de que esto suceda. Y así ordenarlas de la mejor manera. Como ven en algunas puse algunos corazones sobre otros y jugué con los tamaños. Y así ordenarlas de la tarjeta y verificando de que esto suceda. Al tenerla como deseamos cerramos y para asegurar que no se abra la tarjeta le colocaremos un clip. Yo a este le pego un corazón para que no se vea tan simple. También podríamos colocarle una cinta y hacerle un lazo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y listo mis amores ya tenemos nuestro regalo listo. Y bueno amigos eso es todo por este video Espero que te haya gustado tanto como a mi Si es así no te olvides de regalarme un like Y por supuesto compartir este video con todos tus amigos, vecinos, familiares O con cualquier persona que ustedes crean que necesite ver este video No sé ustedes pero yo estoy súper enamorada de esta idea Me parece demasiado espectacular y bastante tierna Espero que la hagan, que la pongan en práctica, que le den su toque Y ya saben que si hacen algo como esto me encantaría demasiado Que me manden una foto a mi Instagram en arroba morelispiso youtube Pero bueno antes de irme debo mandar los saludos de esta semana Así que los saludos de esta semana son para Les mando muchísimos besos Y un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo su apoyo Y por dejarme esos mensajitos lindos llenos de amor Y de muchas preguntas también Pero mensajitos al fin Y es por eso que me gusta tanto tomarme el tiempo para mandarle un saludito a cada uno de ustedes Ya sabes que si tú quieres un saludo Simplemente debes cumplir con tres pasos súper sencillos Que es estar suscrito al canal Activar la campanita de notificaciones Y dejarme un mensajito en este video O en cualquiera de los otros videos de mi canal Dejándome un mensajito bonito O diciéndome que ya están suscritos al canal Y yo con muchísimo gusto les mandaré saludos para un próximo video Y mis amores recuerden que este es solo uno de los tantos videos que hay en el canal de regalos Para novio, para novio, para mejor amigo, para tu mamá, para tu papá En fin, para cualquier persona que te quiera sentir especial Así que si quieres ver otras ideas de manualidades o de ideas de regalos Baja acá abajo en la descripción les voy a dejar algunos videos para que vayan a verlos Igualmente les invito a que pasen por el canal Revisen las listas de reproducciones y todo el playlist Ahora sí me despido por este video Espero que estén súper súper bien Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!